Plaza Bolívar. Se llama así desde la instalación del monumento ecuestre al libertador Simón Bolívar en 1859, pero tiene una historia central para la ciudad y el Perú. Sus cambios de nombre delataban su proceso, pues al comienzo de la Lima Virreinal a este palacio se le llamó Plazuela del Estanque, por la existencia de un estanque de agua que luego fue convertida la caja de agua para surtir a otros puntos de la zona. Durante el siglo XVI se construyeron donde hoy está el Congreso de la República dos locales importantes, la Casa de Recogimiento de San Juan de la Penitencia para Mestizas, Hijas de Conquistadores, y a su lado el Hospital e Iglesia y el Colegio de Santa María de la Caridad. Tanto el colegio como el hospital estaban dedicados a la atención de mujeres pobres, por eso pasó a llamarse Plaza de Caridad. Con posterioridad, la Universidad de San Marcos tomó el local de la Casa de Recogimiento y a la plaza se le llamó Plaza de la Universidad. Cuando el local del Tribunal de la Santa Inquisición se instaló en el lado sur a fines de ese siglo, la plaza comenzó a llamarse de la Inquisición, nombre que se hizo más común en el tiempo. También se llamaron Plaza de las Tres Virtudes Cardinales, Fe por la Inquisición, Caridad por el Hospital e Iglesia y Esperanza por la Universidad. Ya el centro de la plaza ostentaba una pila y se convirtió en un mercado de abastos hasta que en 1821 el Libertador San Martín proclamó en esta plaza la Independencia del Perú, una de las cuatro plazas en las que lo hizo. El local de la universidad sirvió para la instalación del Congreso y la Asamblea Constituyente, por lo que la plaza cambió de nombre a Plaza de la Constitución. Cuando se construye el actual Palacio Legislativo a principios del siglo XX, se le llamó popularmente Plaza del Congreso, pero su nombre último es Plaza Bolívar. Al ensancharse la avenida Bancay, pierde un frente y se modifica su original contorno trapezoidal. El último cambio es con la añadidura de la cripta al soldado desconocido en 2002, donde yacen los restos de un soldado de 16 años, muerto en combate en la Guerra del Pacífico, la Plaza Bolívar. Es la segunda plaza importante de Lima y un patrimonio de la historia del Perú. Plaza Bolívar, nuestra Lima del Bicentenario.